Una cosa que podemos deducir de las aves probablemente mejor que cualquier instrumento meteorológico es. Si las escuchamos con atención, conoceríamos las condiciones meteorológicas o los patrones climáticos muy bien. Muchos estudios han observado esto. A orillas del Ganga, también del río Narmada, ciertas aves que anidan muy cerca del agua. Al observar dónde construyen sus nidos, a qué altura, la gente sabe si este año va a haber una inundación o no. Estoy diciendo, las aves construyen estos nidos al menos cuatro meses antes de los monzones. Pero construirán los nidos mucho más bajo, si las lluvias no van a ser demasiado fuertes y no habrá inundaciones. Pero si va a haber una inundación, lo construirán mucho más arriba. Solo observando esto, tradicionalmente la gente siempre ha sabido, este año se va a inundar, este año no se va a inundar. Así que obviamente, antes de cualquiera de las señales normales, lo que nuestros instrumentos pueden leer, en términos de condiciones meteorológicas, antes que el vapor de agua, la temperatura, otras cosas, se manifiesten, ya hay signos en la naturaleza que un ave es capaz de ver. Probablemente entre los seres humanos, una criatura que presta la máxima atención a las condiciones meteorológicas es un aviador. Un agricultor hasta cierto punto, pero mucho más un aviador, porque alguien que quiere volar siempre está pendiente del clima, porque eso decidirá si vas a volar o no, si vas a volar completamente a otro mundo, o vas a aterrizar en este mundo, depende bastante del clima. Entonces, siendo las aves voladoras, probablemente hayan aprendido a prestar atención a la naturaleza, en términos de condiciones meteorológicas como nadie más. Hay muchos otros aspectos. Sabemos de los patrones migratorios de las aves. Muy claramente, ellas conocen los patrones climáticos, de lo contrario no pueden hacer este vuelo. Vuelos de larga distancia a través de continentes. Tal vez, la gente de alta mar es por eso que los piratas tenían un loro, no tenían un GPS. Entonces, leyendo los patrones climáticos y los patrones de viento, alguien que tiene que volar. Hoy en día nuestro vuelo es propulsado por motores brutalmente potentes, pero si te impulsaras solo con tus propias alas, los patrones de viento son de suma importancia. Si no conoces el viento, no hay forma de volar. A una edad temprana cuando empecé a querer volar con a la delta, sentarse y observar el viento durante días y días antes de que volaras de verdad. Sé lo importante que es el viento, ya sea que te lleve hacia arriba o te estampa en el piso. Es muy pocas personas, excepto los aviadores entre los humanos, entienden la importancia del viento, cómo incluso los cambios sutiles en el viento determinarán lo que te pasa especialmente si estás haciendo. Vuelo sin... Vuelo sin motor. Vuelo en alas sin motor. Si lo haces, verás, es de extrema importancia. Tal vez los voladores de cometas también lo notarían en cierta medida, pero no en la misma medida. Entonces, si uno quiere saber el clima, definitivamente escuchar a las aves sería genial. Tal vez no a todas, aquellas que planean en el cielo, aquellas que dependen mucho de elevarse en el cielo sin agitar sus alas. Todas estas aves tienen una enorme capacidad para conocer los patrones climáticos y los patrones de viento. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.